Gracias por ver el video. No tan rápido para que la traductora pueda hacer su trabajo bien. Primero, quiero extender los saludos de mi pueblo, de las organizaciones revolucionarias en las que nos encontramos militando por la revolución en mi país. A este pueblo tan valiente como es el pueblo kurdo y como ya lo han dicho antes, ustedes no se encuentran solos, tienen amigos lejos de sus montañas porque también nosotros tenemos montañas. Para mí es un honor estar aquí, agradezco mucho a las personas que han hecho posible que podamos viajar algunos latinoamericanos acá. Agradecemos mucho la inversión en este sentido porque conocemos la situación crítica de su pueblo con el que estamos hermanados también. Y pensamos que quizá esos recursos podrían ir destinados también a los suyos. En este sentido, vuelvo a agradecerlo. Quizá me tome un pocos minutos más, más de los 20, así que espero que no haya ningún problema con eso, máximo unos 25. Bueno, también deseo saludar a las personas que nos han recibido, a Celcatín, Pedrín, Rojat y Raúl por esa hospitalidad tan grande, por no hacerme sentir lejos de mi patria. Creo que los kurdos, una vez más, me vuelven a sorprender, tanto así que considero que el kurdistan es mi patria hermana también ahora. También deseo agradecer, bueno, los latinoamericanos somos así quizá, a la gente de la seguridad, a la gente que está cocinando, a la gente de la recepción, a todos y a cada uno de ustedes, muchas gracias. El trabajo titulado Oyalan and Bapurin and Complete Discussion es parte de una tesis de sociología que pude redactar hasta este año, en el que, como se ha dicho, estudio la transición teórico-práctica del pensamiento de Oyalan de la concepción marxista-linivista del confederalismo democrático. Es básicamente una tesis teórica porque en el trabajo de campo en Bapur me encontré con muchas imposibilidades debido a la situación de guerra que vive su pueblo. Creo que Oyalan funciona como un gran sintetizador de diferentes ideas, es el gran sintetizador de la experiencia de su pueblo, de una experiencia histórica, el gran sintetizador de diferentes corrientes revolucionarias alrededor del mundo que siguen aportando y otras quizá han aportado y necesitan reinventarse. Pero lo más importante es que el pueblo kurdo ha hecho suyas estas ideas y creo que en muchos aspectos las ideas de Oyalan en el pueblo kurdo son más fuertes que probablemente en un tiempo deberían sobrepasar la figura de líder, pero aún es más importante saber que estas ideas han hecho carne en las mujeres y que ahora las mujeres son el sol de la revolución en el Kurdistán y también en el mundo entero. Bueno, como sabemos, luego de la caída de la primera internacional, Bakunin y sus ideas, un revolucionario anarquista ruso, fueron relegados a una suerte de ideología de la acción y ha sido sumamente subvalorado su aporte para entender el surgimiento del Estado, para entender una nueva noción de partido revolucionario y una nueva táctica. Lastimosamente Bakunin ha sido olvidado tanto de la academia como de la militancia popular, pero no ha sido la culpa solo del maldito marxismo, entre comillas, sino también que los anarquistas no han sabido reinventarse. Y quizá ahora un hombre en Oriente Medio, que es el sintetizador de las ideas de su pueblo, les está diciendo, hey niños, tienen que reinventarse porque si no van a desaparecer. Y también esto es un llamado a toda la izquierda, que en este momento necesariamente tienen que hacerlo. No podemos seguir pensando en una izquierda estatista, como tampoco una izquierda que siga pensando en una transición pacífica al socialismo. Eso es imposible. Creo que tenemos que volver a pensar esa triada que en América Latina decíamos y seguimos diciendo de masas, partido y poder militar, pero problematizándola, hacia una concepción de un movimiento político-social que hable y practique la autodefensa. Ambos autores a diferentes momentos desarrollan críticas muy similares sobre el origen del Estado, una institución básicamente religiosa, según Bakunin y según Ollaran también. Bien, el origen en este sentido no sería económico, sino que sería ideológico, según estos autores. Por lo tanto, como había dicho, el Estado es básicamente, según estos autores, una institución religiosa, autoritaria y patriarcal. Bueno, según Bakunin no sería patriarcal. Sin embargo, Ollaran fue aún más lejos que Bakunin, poniendo la discusión sobre el origen del Estado en la dominación de las mujeres. Este es el elemento sin duda más importante y decidor por el que considero que Ollaran llena el vacío en la teoría de Bakunin y la vuelve mucho más potente, aunque de hecho él desarrolla su propio paradigma. Mientras que el marxismo llamaba a tomar el Estado para transformar la sociedad, aunque de hecho eso es muy discutible si leemos los textos clásicos de Lenin, por ejemplo, El Estado y la Revolución, o mientras el anarquismo llamaba a abolir el Estado de buenas a primeras, aunque eso también es muy criticable, puesto que no todos los anarquistas eran tan tontos para pensar que eso algún día llegaría a pasar, porque prácticamente es algo que en la historia jamás podría suceder, Ollaran llama a desmantelar el Estado desde abajo hacia arriba, utilizando diferentes tácticas, diferentes formas de lucha abierta, cerrada, legal e ilegal. Por eso es que el trabajo se tituló Desmantelar el Estado, elementos para entender la transición teórico-práctica del PKK. Bueno, como había comentado, básicamente el Estado, según estos autores, es una institución religiosa. Según Bakunin, el Estado apareció en aquellas comunidades primitivas. Ojo, la palabra primitiva también tiene que ser problematizada, porque el hecho de que seamos diferentes y que nos hayamos desarrollado en la historia a diferentes momentos no implica que la organización social en la que nos debemos sea más o menos primitiva. Es igual que con la comida. Y al aparecer en estas comunidades primitivas, estos depositarios del saber trascendental como los brujos o los hombres, Dios que llama Ollaran, este espíritu trascendental aparentemente inmanente en los seres humanos trata de explicar los fenómenos de la naturaleza, atribuyéndoles características divinas. Entonces, de esta forma, los brujos se convirtieron, los brujos o los hombres, Dios y Ollaran, en los arquitectos de la sociedad, pues eran la revelación de lo divino y el canal de comunicación con Dios. De esta manera, el Estado se organizará como el sacrificio de la vida comunitaria, la negación de la libertad y la opresión-explotación de la sociedad basada en el argumento divino, que luego será completado con la omnipotencia del Estado sobre la sociedad. Sin embargo, la propuesta de Ollaran va mucho más allá que la de Bakunin. Esta es una hipótesis que yo he elaborado. Evidentemente, puede ser debatida, puede ser problematizada. El trabajo que yo he hecho, con todas las dificultades, es un trabajo inicial en el que quiero seguir trabajando, y que por lo tanto está presto a cualquier crítica. Aunque el líder kurdo comparte la idea del origen religioso del Estado, agrega, como había dicho, un elemento más, que es el elemento más importante, de la dominación de las mujeres por los hombres. Quizá aquí, en algunos aspectos, Ollaran pueda ser considerado como un autor esencialista, que atribuye características a las mujeres de un periodo, características muy modernas. Sin embargo, quisiera poner un ejemplo de qué es lo que pasa, bueno, qué es lo que pasaba en los pueblos que habitaron lo que ahora es América Latina. Si vemos, estos pueblos tenían una estructura comunitaria similar a la atribuida por Ollaran a las comunidades del Neolítico. La mujer tenía un rol muy importante, era la depositaria del linaje. Esto explica, en muchos aspectos, por qué en algunas regiones de lo que ahora es Ecuador, el Estado no apareció, sino que hasta antes de la invasión de los incas, porque a nosotros nos invadieron dos veces, primero los incas y luego los españoles. Fue en un momento, bueno, fue continuo. Llegaron primero los hunos y antes de que terminen de invadirnos, llegaron los españoles. Eso explica, como había comentado, por qué estaban organizados en formas confederales. Y también podría explicar por qué en los Andes del Perú nació el Estado Inca, ¿no? Pero eso es un debate muy extenso como para poderlo tratar en este momento. Por lo tanto, creo que atribuirle a Ollaran una noción muy esencialista sobre las características que él atribuye a la sociedad curva del Neolítico es un poco problemático. Bueno, ahora, ¿cuál es la antítesis del Estado y la llama de la revolución, según Ollaran? Bueno, pues, son sin duda las mujeres. Es la liberación de las mujeres. Cuando yo realizaba el trabajo, entendía por qué él llama a los hombres a pensar como mujeres. Y por qué los hombres deberíamos hacer ese esfuerzo también para situarnos en esa experiencia. Como sabemos, el sujeto histórico en la tradición socialista clásica, desde Bakuni hasta Marx, e incluso en la etapa marxista más dura del PKK, era el proletariado, ¿no? Con sus matices, sin duda. Sin embargo, con la revisión del pensamiento de Ollaran, salta a la luz la cuestión de la mujer. Y esto cambia completamente. Y aquí es muy importante, desde mi perspectiva, obviamente, descartar tres ideas básicas sobre la teoría de Ollaran. En primer lugar, Ollaran, sabiéndolo o no, crea una teoría desde una perspectiva femenina para entender el surgimiento del Estado. Número uno. Segundo, a medida que la dominación de las mujeres originó el Estado, éstas se convierten en la antítesis del Estado. Tercero, la dimensión táctica del confederalismo democrático. ¿Por qué yo digo que el confederalismo democrático es una táctica? Lo es también porque funciona como una caja de herramientas sustentada en la práctica cotidiana para enfrentarse a la realidad concreta. Es decir, al buscar la liberación de la mujer, el pensamiento de Ollaran nunca podría apostar por crear un nuevo Estado. ¿Por qué? Porque sería una contradicción consigo mismo, ¿no? De esta manera, Ollaran no solo ofrece una alternativa a la discusión de los movimientos izquierdistas y feministas sobre el tema histórico del Estado, su surgimiento y la táctica para actuar frente a él, sino que también cuestiona, y esto es algo muy importante, que quienes militamos en la izquierda y somos hombres debemos cuestionarnos, sino que también cuestiona el patriarcado que ha persistido históricamente en la izquierda, poniendo en segundo plano la liberación de las mujeres, sobre el tema económico, por ejemplo. Ahora, ¿qué hacer respecto a la organización de partido? ¿Necesitamos un partido revolucionario o necesitamos un movimiento político-social? Aquí se ha hablado mucho respecto a que, bueno, se ha hablado un poco, no mucho, se va a hablar más de unos tres días, que el Estado ya no es una vía para la transformación de la sociedad, que la noción, estas nociones mucho más ortodoxas del marxismo tienen que cambiar, etc. Pero, bueno, primero, a diferencia del marxismo ortodoxo, Bacurin atribuyó al partido revolucionario el papel de partera de la revolución, de la misma forma, como una caja de herramientas. En este sentido, existe una crítica muy importante a la concepción ortodoxa del marxismo, en donde el Estado, el partido, perdón, funciona también como un proto-Estado, porque el partido es aquel que va a tomar el poder y va a fundar el Estado proletario. Teníamos una contradicción desde un inicio, cuando el partido se organizaba, porque el partido era esencialmente un proto-Estado, y por lo tanto era también una institución patriarcal. Sin embargo, el PKK ha pasado de ser un aparato clásico marxista-linimista a un movimiento político, social, transnacional y transfronterizo. Yo le explico en los siguientes puntos. Primero, el contexto, la imposibilidad de un Estado kurdo en el Oriente Medio, tras el dibujo de las fronteras al finalizar la Primera Guerra Mundial. Todas las fronteras son falsas, pero estas fronteras son aún más falsas. Son como las fronteras de América Latina, que dividen a los pueblos que se encuentran los unos a los otros, en una frontera que puede estar entre Ecuador y Perú, o entre Ecuador y Colombia y así sucesivamente. Segundo, estas relaciones comunitarias vivientes dentro de la sociedad comunal kurda. Tercero, la moderación del pensamiento de Ollara, antes y durante el cautivorio, en contexto con el proceso de crítica y autocrítica de los años 90 que llevó a cabo el partido. Cuarto, su captura, a la que obligó o motivó al movimiento de liberación kurdo a repensarse en la ausencia de líder en todos los sentidos. Y quinto, el protagonismo de la mujer que es esencial. Al no apostar por la creación de un Estado kurdo, el PKK rompe con el comportamiento clásico de los partidos marxistas-tenilistas. Y creo que esto lo podemos ver cuando los kurdos en Turquía gritan el PKK que es el pueblo y el pueblo está aquí. Bueno, me quedan dos minutos, pero quiero hablar algo que no necesariamente tiene que ver mucho, bueno, tiene que ver también bastante con esta pequeña ponencia. Me gustaría decir que los pueblos del mundo, en especial aquellos que nos encontramos en el llamado Tercer Mundo, muchas veces no necesitamos la ayuda del Occidente blanco. Nosotros necesitamos su solidaridad, necesitamos que ustedes organicen la revolución en sus propios países. Sin duda serán bienvenidos siempre que ustedes se encuentren, quieran pelear junto a nosotros, pero estas tareas nuestras y también suyas son igual de importantes. Y lo digo esto porque hace unos días leía un artículo en el que le entrevistaron a un voluntario occidental en la DEPG. Y ahí le había dicho un miliciano de la DEPG que no necesitaban mártires blancos de Occidente, que necesitaban que los occidentales organicen la revolución en sus países. Y eso es lo que, esa es la colaboración en la que nosotros les pedimos, porque tienen una pelea quizá más dura que la nuestra. Y porque también la noción de ayuda implica una dimensión colonial, una dimensión de asistencialismo. Por eso es que evoco por su solidaridad. Finalmente, para terminar, como lo dije a un inicio, ustedes no están solos. Y como decía el Che Guevara, el Che Guevara decía que los Andes tenían que ser la Sierra Maestra de América Latina. ¿Por qué? Porque en la Sierra Maestra, las elevaciones, las montañas de Cuba, Fidel, Camilo, el Che, pelearon por la revolución en Cuba. Y creo, aunque es complicado hacer hablar a los muertos, que si el Che estaría vivo, diría que los Sagros y los Tauros son la Sierra Maestra de la Revolución de Oriente Medio. Muchas gracias.